Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Creaste las condiciones necesarias, trabajaste incansablemente, superaste dificultades. Por eso, nos concentramos en ayudarte a evitar las pérdidas, desarrollando soluciones que protegen a tus animales. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Mago, la evolución de la salud animal.